Sandy ya se quedo dormida, yo acabo de llegar ¿Qué hora es? 2 y 48 Lamento llegar tan tarde Yo sí, pero Sandy está durmiendo Sandy, hay que hacer el trabajo de gestión Yo estoy despertado ¿Cuál? ¿Qué trabajo? ¿Qué están comiendo y por qué yo no? O esta pizza Me agarraron Ay 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 ¿Pero qué puedo hacer si recién salgo de trabajar? No, primero sí ¿Pumancho? ¿Cuál se llama eso? ¿Pumancho? Voy a poner ahí un pum ¿Eso va a salir en YouTube? Mira mi cara toda brillosa Yo soy un desastre Hoy día los de seguridad me estaban geleando Igual lo sabe Carlos, por amor Él lo sabe todo Carlos en los comentarios No se puede fijar en nada de acá Está prohibido Todo son para nosotras En tu cuarto mejor Intercambio 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 ¿Cuál es mi regalo? ¿Cuál es mi regalo? Este tipo Lo beso en mi tablet Y así Y así Fumanchu es así Sí, así Es hija que pongo No, otro en todos Fumanchu ¿Te piensas? Es mujer Tiene pelo Hola, qué chévere Ya, el sindigo está visto en la banda de Vinal Ah, el puerto es que hay otra pista Porque no había lo que creo yo que le iba a gustar Es un carro Gracias, Adi Te pasaste las llaves de mi casa Pero espero que le guste Si no te preocupes Te voy a decir Si fuera por mí Hubiera comprado para ti Mejor amigas acá Pero no hay plata Yo también regalo para todos Y platitos Pasar la primera navidad acá Es like Es like No, en serio No, en serio Pasar el sitio O sea Acá en Emociones Mira, por ejemplo Ella Se pone un burrito Y siente que la navidad está acá Pero en serio ¿Qué pasa? Eso no existe Eso no existe Mira, no ha tomado y está así Imagínense cuando ha tomado Tomada de ser pero Ya, sí, hago la descripción Ok, sí Las pistas que tengo en mente Le van a adivinar el toque ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la conociste? ¿Ella diversidad? ¿Cómo la conociste? ¿Qué conociste? Un grupo de trabajo Un notario Que nos dejaron Yo sé ¿Es Luanda? ¡Ah, no! No, no, no Abrazo, abrazo ¡Cuidado con mi regalo! Ya, ya, voy a abrirlo como un atamito No veo, no veo Esto es para mi trago Esto es un tomatodo, obviamente, gracias ¡Ay! ¡Abre los ojos! ¡Esto se ve mi shower! ¡Esto se ve mi shower! Todos los malos, gracias ¡Oh, por Dios! ¡Qué lindo! ¡Noooo! ¡Ay, eso me gusta! ¿A quién sigue? Ya, yo no ¿Quién es? Es una persona No, no vayas Es una mujer ¿Quién será? ¿Quién será? Y... Es bien interesante esa persona Uy, estimo muchas personas Uy, estimo muchas personas Gracias, está bien Gracias, fue buena ¿De verdad? No, mentira No sabía que la ves pero tanto Porque también es bien exquisita esta mujer Es como que... Entonces... ¿Cómo la conociste? La conocí en la universidad La conocí en la playa Ella la conocí en un taxi No, yo la conocí en la playa No, yo la conocí en la playa ¿Vamos a poner mi gorrito porque en serio está bonito? ¡Qué bueno que te haya gustado! No, yo la conocí en la universidad Un día de clases Con la profesora Terma Aún sigue esperando el correo Con las recomendaciones Ella me dijo Lola, papá, viejita Méteme Te recomienda una restaurante Ya Que le de corre a mi mamá Le de corre a mi mamá Ya, esa... Ya, con esto sí lo van a adivinar Eh... Ah, que interesante Mi amiga secreta Es Viquito Oye, muy fácil, ¿no? Ella lo regala a ella Hay que le echar a quitarse el mojido A ver, a ver, a ver El paquete de carceles de Victoria's Secret Que lo abra, que lo abra Su carcel es de Victoria's Secret Esa Yo la conocí en dos cuentos infantiles ¿Qué te ríes? ¿Qué le has regalado? Anda por algo en la refrigeradora Anda por algo en la refrigeradora Sí, 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 sí Anda por algo en la refrigeradora Corón, corón Espírame ¿O en la refri? Oh, esto sí se pone interesante Es que yo no sé ¿Dónde? ¿Acá o acá? Caliente, caliente, frío, frío Es un tarro de... Es un tarro de... Por tres años Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, pues Sí, ese es el regalo ¿Qué le voy a ver? 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 Ok, esto es una trampa Anda, pares Anda, charam Anda, charam Anda, charam Regresa Este sí Este es jabón, Lona Te ríes Oh, yo necesito Pero qué ropa Tienes unas buenas vibras Tú te amas a mamá Debajo de la cama De Anduka ¿Tú quieres el trópico? ¿Para acá? ¿Para acá? Caliente, caliente, frío, frío Frío, frío El siguiente lugar es Vista Way En verdad Es mío, escúchame En verdad No ha alcanzado a ver esa cama Oye Tienes que buscar en todo el corno ¿Templado, templado, templado? ¿Templado? 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 ¿Cuándo usas una trampa? ¿Pobre templado? ¿Templado? ¿Tropical? 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 ¿Templado? ¿Lluyoso? 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 ¿Dónde está? Bajo de la cama, dijo, ¿no? ¿Templado? Caliente Bueno ¿Pasó? Me voy a morir Voy a llorar ahorita ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, yo también voy a llorar! ¡Estoy llorando! Fíjate, igual sentiste, güey ¡Lima, Lima! ¿Ya? ¡Ay, no! Ya no quiero jugar Yo no he hecho así Yo tampoco Yo lo iba a hacer con mi hielo Yo lo iba a hacer con mi hielo Luan, avisa pues Está emocionado Tenido sentimientos No tendidos sentimientos Por gracia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!